Aquí estamos, ya hemos cambiado la punta, ahora vamos a lijar aquí las partes puntiagudas que, como verán, hay pocas, ¿verdad? Más que todo es para probar, porque después esto llevará una cosa por adentro para evitar que toques esto, además va ahí pintado, ¿eh? Pero bueno, ahora para probar, va bien. Claro, meto la cabeza aquí, vamos, ya hecha chispa. Joder, no hay nada como tener herramienta. Joder, no hay nada como tener herramienta. Y ya está. 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 Y ya está.